¡Hola, hola! El día de hoy la receta es ensalada tropical al estilo Fanny Lu con frutas y verduras muy rica, muy fresca para acompañarla en nuestro almuerzo o a cualquier hora del día. Vamos a necesitar dos hojitas de lechuga, media taza de mango, está cortado en juliana, en tiritas y media taza de fresitas o frutillas cortadas en láminas. También una manzana verde o puede ser cualquier manzana de su elección, tomate, pepinillo, voy a utilizar la mitad nada más, un aguacate, puede ser un aguacate grande o en este caso voy a utilizar tres aguacates babies, no tienen hueso. También dos rodajas de piña, la cual yo ya me adelanté y tengo en una, una rodaja van a tener la lista solo la pulpa, o sea el juguito porque esto va a ser para nuestra vinagreta y la otra rodaja la vamos a tener muy picadita. Y para la vinagreta como les decía un poquito de hierbitas, en este caso voy a utilizar cilantro, el zumo de un limón, sal, una cucharada de vinagre y como ya les dije para la vinagreta pues estará este juguito de piña. Así que vamos a empezar con la receta muy facilita, muy nutritiva, les va a encantar, tiene muchos sabores, muchos colores y empezamos. Y vamos a partir nuestros aguacates baby, no tienen hueso, no tienen pepa, miren, vienen listos, ya son tan bonitos, son ricos igual que los grandes. Así que en esta ocasión voy a utilizar estos tres aguacates baby y los vamos a picar para nuestra ensalada. Lo primero que hacemos es troceamos la lechuga con las manos bien limpias, ya que si cortamos con cuchillo nuestra lechuga se va a oxidar, así que así queda muy bien y muy crujiente. Luego agregamos la manzana. Tengo aquí ya el tomate picado y el pepinillo. La piña que hemos cortado en cubitos. Las frutas, la frutilla y el mango. Y vamos a remover allí porque si le ponemos el aguacate se nos va a hacer un poquito estilo puré y no queremos eso con el aguacate. Una vez que está mezclado toda nuestra ensalada vamos a agregar por último nuestro aguacate. Muy despacito para que no se haga puré porque los aguacates estaban súper maduros. Listo, vamos a proceder con nuestra vinagreta tropical. Agregamos nuestro jugo de piña, de la rodaja de piña que la hicimos. Nuestro zumo de limón. La cucharada de vinagre. Nuestras hierbitas. En este caso utilicé culantro. Ustedes pueden utilizar cualquier hierbita que les guste. Un poco de sal al gusto. Y vamos a batir con un tenedor. De preferencia pueden utilizar aceite de oliva para completar nuestra vinagreta. Yo voy a agregar una cucharada de aceite. Y batimos. Y está lista nuestra vinagreta para nuestra ensaladita. Y por último nuestra vinagreta tropical. Con el toque de piña les va a encantar. Es una vinagreta muy rica. Para esta ensalada queda riquísima. Así que ya tenemos nuestra ensalada tropical al estilo Fanny Lu. Espero que les guste mi video. Espero hagan la receta. Compartan. Y regálame un pulgar arriba. Nos vemos hasta la próxima receta.